¡Muy pero muy bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia Televisión! Un placer para mí estar acá, ¿se escucha bien? Cuéntenme si se escucha, perfecto, yo creo que sí, que hoy no hay problemas. Y les cuento que hoy vamos a tener la compañía de Julián Vallejo, que viene a compartir la entrevista titulada Ángeles, mensajes y predicciones para el nuevo ciclo. Para quienes no conocen todavía a Julián, les cuento que él es escritor, angiólogo y coach espiritual. Es autor además de libros de ángeles de gran reconocimiento entre el público hispano. Desde hace más de 23 años, realiza sus consultas personales a través de diferentes cursos, talleres y meditaciones. Ya ahora le voy a estar dando paso a Julián, pero antes les quiero, primero que todo, agradecer por estar del otro lado durante todos los directos de este especial que estamos celebrando el día de hoy en Mindalia. Y les quiero recordar que estamos transmitiendo en directo a través de nuestra multiplataforma. Pero que también van a poder disfrutar este contenido en diferido, en multiplataforma. Pero también lo van a poder hacer a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Y ahora sí, le voy a dar paso a Julián. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola Macarina, para ti y para todo el gran público de Mindalia a nivel internacional, en este especial de predicciones del 2023, pues muy bien preparado para compartir la información respecto de los mensajes que tienen los ángeles para cada uno de los signos. Me encanta, me encanta, súper interesante el tema. Bueno, Julián, vas a arrancar, yo después te voy a ver para la ronda de preguntas y acuérdense de realizar justamente sus preguntas y comentarios a través del chat. Te escuchamos, Julián. Bien Macarina, pues sí, precisamente vamos a tener una de las cartas de los mensajes de los ángeles para cada uno de los signos del Zodíaco en 2023. 2023 que es un año marcado por el número 7, por la vibración del 7. Esa vibración del 7 es la vibración de la espiritualidad, es la vibración de la educación y por eso muchos numerólogos también, muchos colegas han enfocado el 2023 como un año en donde la premisa es ampliar los conocimientos que tenemos en distintas áreas, conectarnos con las ideas, conectarnos con los cursos, con todo aquello que pueda servirnos como herramienta para ampliar nuestro conocimiento y también, ¿por qué no?, también ampliar nuestra forma de conectarnos con nuestros oficios o con nuestro trabajo a través de la educación, capacitaciones, cursos, diplomados, especializaciones, maestrías. Todo eso va a ser predominante en el año 2023, como te digo, por ser el año 7. Algo que también se activa mucho en el año 7 o un año como el 2023 que es de naturaleza 7 es el tema de la espiritualidad. Fíjate que la espiritualidad está vinculada con la vibración 7 porque el 7 viene siendo el resultado de la suma entre el 4 que representa lo humano, lo terrenal, lo material y el 3 que representa la trinidad. Cuando se une lo divino y lo humano llega lo sagrado. Entonces será un año importantísimo para que podamos conectar con la energía de nuestros ángeles, para que podamos compartir espacios grupales, no solamente individuales, sino grupales, en donde también se pueda llegar a establecer una meditación o una práctica como el yoga. Van a haber muchísimos espacios. Vamos a comenzar a despertar hacia más que un crecimiento individual, un crecimiento grupal, pero enfocado en la espiritualidad. O sea que comenzamos así antes de dar los mensajes en salud, dinero y amor para cada uno de los signos del Zodíaco. Espiritualidad y conocimiento serán las premisas de 2023. Ahora sí vamos a ir con el mensaje para cada uno de los signos del Zodíaco. Obviamente las consultas personales especifican, dan una idea muy específica, muy directa de cada destino, por así decirlo. Pero cuando se hacen estos ejercicios hay que tener en cuenta que aunque vayan para muchas personas, los ángeles y todo lo que tiene que ver con las mancias o las artes adivinatorias, se rigen bajo una regla de oro, por así decirlo. ¿Cuál es esta regla de oro? Que lo que tienes que conocer será puesto frente a tus ojos para tu evolución espiritual. Entonces, el ponerse a pensar, ay, pero ese mensaje va para 800 personas y de pronto no va para mí, es una tontería. ¿Por qué? Porque hay una premisa espiritual, hay una premisa que dice que el mensaje que tú necesitas, los seres de luz lo ponen en el momento exacto, perfecto, para que tú puedas ser o crecer a través de ese mensaje. Vamos con el mensaje para el 2023, para los nacidos bajo el signo de Aries. Aries, aquí está la carta de la emperatriz o el ángel del crecimiento. El ángel del crecimiento trae para los arianos algo sumamente interesante y sumamente bonito. Pueden comenzar a desplegar sus alas. Será un año para que puedan mostrarse, estabilizarse. Ya no va a ser un año tanto de duda para Aries, sino que ya están en un terreno seguro. Han aterrizado ya. Aries, el año que estamos terminando, también tuvo influjos muy positivos a nivel astrológico, pero estaba siempre luchando por conseguir. Ahora, este 2023 será un año para que Aries pueda disfrutar, sentirse ya seguro y dispuesto, no a conseguir, porque ya consiguió lo que quería, sino a crecer después de lo que ha logrado. En el tema de salud, vienen buenos momentos para los arianos. Entonces, hay un mes solamente que podría llegar a ser más recomendable estar pendiente de temas de salud, que es el mes de septiembre. En el tema del dinero, hay que cuidar, hay que cuidar muchísimo el tema de las inversiones nuevas. Porque, claro, no hay que confiarse tampoco al extremo, Aries. El mes de abril será el único en donde tendrás que ser mucho más prudente a la hora de invertir. Y en el tema sentimental, el mes de septiembre también será un momento para cuidar, porque en realidad todo el año, todo el año para Aries va a ser bastante pleno y lleno de crecimiento. Tienen buenas cosas para los nacidos bajo el signo del carnero en 2023. Bueno, ahora vamos con el mensaje para los nacidos bajo el signo de Tauro. Mis amigos de Tauro, la carta de Dios te va a acompañar en 2023. Y la carta de Dios es ni más ni menos que toda la energía del universo dispuesta para ti. Toda la energía ahí potencial para que tú puedas enfocarte, tu trabajo será enfocar en lo que realmente deseas, porque se va a dar. Será una realidad hermosa, aunque eso sí, como condición, la recomendación es dejarse sorprender por la vida. Y Tauro muchas veces es tan organizado, tan pragmático, tan estricto, que no se suelta. Y entonces hay que soltarse de vez en cuando, Tauro. Este es el año para hacerlo. Es el año para permitir que la vida te sorprenda. Es el año para que Tauro también se diga, voy a viajar a un lugar que no tenía previsto. Voy a invertir en algo que no tenía previsto. E incluso ver su aspecto sentimental de una manera nueva, con ojos nuevos. Para Tauro, los principales puntos, por ejemplo, salud, debe tener precaución extrema con las vías respiratorias. Recordemos que Tauro tiene ese órgano como regente, órgano vulnerable. Entonces, ojo con las vías respiratorias, amigos de Tauro, sobre todo hacia el primer mes del año, que pues obviamente después de las fiestas me imagino estará un poquito desgastada esa área para los amigos de Tauro. El resto del año va a estar fuerte, como siempre. Tauro siempre cuenta con una muy buena salud. En el tema del dinero, también va a estar bastante estable. De pronto va a demorar un poquitín en enfocarse, pero cuando lo haga va a resultar completamente extraordinario este año. El único mes que es de cuidado sería el mes de octubre, tener especial precaución en ese mes en cuanto a inversiones. Y en el tema sentimental, uno de los mejores años para Tauro, le salen muchos pretendientes, personas nuevas que quieren entrar a su aspecto sentimental. Entonces, bueno, Tauro, dependerá ya de ti si tú aceptas esas propuestas o no. Eso ya depende de cálculo. Para los nacidos bajo el signo de Géminis, viene la carta del ángel del triunfo. Géminis va a ser uno de los más premiados durante el próximo 2023. Están a punto de obtener lo que tanto han querido. Están a punto de lograr agarrar la llave del triunfo. ¿Por qué? Porque han trabajado. Y el 2022 ha sido un año de mucho esfuerzo para Géminis y pocos frutos. Pues hay una buena sorpresa, Géminis. Este va a ser el año de los frutos, de las recompensas por el trabajo realizado previamente. En el tema de salud, muy bien para Géminis, muy bien. También el tema de salud, posiblemente alguna situación un poquito complicada en el mes de mayo, pero el resto perfecto. Después, en el tema de dinero, en el tema económico, vendrá una persona, sobre todo una influencia muy positiva del sexo femenino, que va a ser muy, muy, muy importante porque va a impulsar tu tema económico o laboral, Géminis. Y en el tema del amor, bueno, dejar de lado un poquito las rencillas con familiares, mejorar la comunicación con los familiares y tratar también de ser un poquito más prudente, más equilibrado a la hora del trato con personas muy cercanas. Va a ser un año retador para Géminis en el tema sentimental, pero sin lugar a dudas podrá llegar a un punto de equilibrio a lo largo o al finalizar el año. Para mis amigos de Cáncer, Cáncer viene el mensaje de 2023 con el cierre de ciclos, el Arcángel Sathiel, que les va a ayudar, les va a dar la fuerza necesaria, la fuerza requerida para que puedan cerrar ciclos, dejar atrás lo que ya no les sirve. ¿Por qué? Porque el Arcángel Sathiel da fuerza para cortar con el pasado, cortar lo que ya no te va a permitir crecer, Cáncer, cortar lo que ya no va a permitirte salir o seguir adelante en el tema, por ejemplo, económico. Dejar trabajos, oficios que no son tan rentables, así te gusten, pero hay que comenzar a priorizar. Así que, para Cáncer, cerrar ciclos será la premisa de 2023. En el tema económico, bastante bien, llegan buenos ingresos. En el tema de salud, muy, muy bien. Normalmente ellos siempre tienen esta parte como regente o vulnerable, pero no marcan cambios demasiado drásticos. En el tema del dinero, incluso hay viajes o negocios que se conectan con lo internacional. A esto hay que ponerle mucha atención, Cáncer, porque las grandes oportunidades laborales van a tener conexión con el extranjero, con multinacionales o con temas de importación o exportación de bienes o servicios. Muy importante este mensaje para mis amigos de Cáncer en 2023. Ahora vamos con el mensaje para los nacidos bajo el signo de Leo, los leones del Zodíaco, que van a tener precisamente al ángel de la guarda. Y el ángel de la guarda, que es una de las cartas más bonitas, porque predice que vas a tener apoyo, no solamente de seres invisibles, de seres que son guías espirituales, de seres que a través de los sueños van a llegar y te van a recomendar hacer de tu vida un camino mejor, sino que amigos, amistades, conexiones van a ser de vital ayuda para ti. O sea que Leo ya va a dejar cada vez de lado en 2023 intentar hacerlo todo solo y va a permitir la colaboración de terceros que le van a ayudar. En el tema relacionado con la salud, hay que estar muy pendiente de temas musculares sobre todo y hacia la mitad de año. No excederse haciendo ejercicios, de pronto rutinas nuevas que puedan llegar a sorprenderlo o que no tengas la preparación necesaria, un calentamiento necesario o una asesoría antes de meterte a hacer un ejercicio muy exigente. Podrías lesionarte y el mes de junio es el único en donde particularmente puede haber una situación un poquito compleja. En el tema del dinero, muy bien, muy bien. Para Leo este va a ser también un año bueno. Usualmente Leo siempre es muy trabajador, pero en los viajes, fíjense que hay una diferencia con cáncer porque a cáncer le marca conexión con temas internacionales en sus negocios, pero a Leo le marcan viajes, viajes largos, que van a hacer que traiga ideas de otros países o de otras ciudades y que pueda llegar a recomponer o reorientar su aspecto profesional. Para aquellos que quieren iniciar estudios, por ejemplo, y son del signo Leo, la posibilidad de hacerlos en otro país es inmensa y es mucho más provechosa para ellos. Y en el tema del amor, también muy favorable, o sea, va a ser un año bonito para Leo porque la recomendación o más bien la predicción para ellos va a ser de muchos pretendientes, incluso si están comprometidos. Eso sí ya es un reto para cada uno de ellos que eligen. Pero quienes están solteros seguramente van a terminar el 2023 con una pareja estable. Bien, ahora vamos con los nacidos bajo el signo de Virgo. Virgo, aquí sale la carta del arcángel Jofiel. Jofiel es el ángel de la familia. Jofiel es el ángel que nos da la idea o nos da la sabiduría necesaria para resolver cualquier tipo de situación familiar. Entonces, cuando uno ve a Jofiel en el 2023, dice, hay que tener especial atención, Virgo, en los temas de la familia, lo que tiene que ver con el hogar, con la casa, con la remodelación de la casa, lo que tiene que ver con arreglos dentro de la casa o del hogar, lo que tiene que ver con salud también de personas mayores o menores en el hogar. Pero todo va a estar muy centrado en eso, en padres, en hijos, en proyectos para agrandar la familia. Todo muy vinculado con el tema familiar. En el tema de la salud, marca también, está muy marcado el número 6, también relacionado con la energía del hogar. como les digo, no es que vaya a haber algo negativo, simplemente va a haber necesidad de ponerle mayor atención a los temas de tratamientos médicos. En el tema de dinero, hay que tener precaución con inversiones que lleguen a través de amistades o personas conocidas, también del sexo femenino. Ahí hay una situación en donde se puede presentar un problemita a lo largo del año que incluso puede pasar a términos legales si no se trata con muchísima prudencia. Todo lo que Virgo vaya a firmar este 2023 tiene que ponerle tres veces más atención que antes. ¿Para qué? Para reducir, minimizar y casi desaparecer la posibilidad de una pérdida o de un riesgo o de una situación incómoda. En el tema sentimental, a Virgo va a irle espectacular, espléndido. Es uno de los mejores signos en el tema sentimental durante 2023. Posiblemente establece compromisos serios. Muchos Virgos se van a casar durante 2023 o van a establecer el compromiso de ir a convivir o a establecer una relación que a todas luces ya va a ser totalmente estable. Así que Virgo va analizando su traje porque creo que va a tener muchas reuniones familiares junto a su nueva pareja. Bueno, para los nacidos bajo signo de Libra, estamos aquí con el arcángel Gabriel. Gabriel es el arcángel de la comunicación y nos dice que Libra va a tener la posibilidad de ampliar, activar negocios y todo lo que tiene que ver con lo que diga será un hecho. Así que Libra, por favor, estar muy pendiente de lo que dices, que tu discurso sea siempre positivo. En el tema de salud, hay que tener especial precaución. Quizá Libra sea uno de los signos que debe estar más pendiente de su salud porque podría dejar de lado, dejar de ponerle atención a algo que realmente sí merece muchísima atención. Entonces Libra, una alerta allí en el tema de salud para todo el año. En el tema del dinero, bastante positivo. Llega un nuevo emprendimiento para Libra o una sociedad que va a ser muy benéfica para su economía. Y en el tema sentimental, muy bien, pero ojo con gastar en exceso, digamos dándole regalos o viajes a tu pareja, porque hay que ser un poco más medidos con el tema del dinero. Bueno, para Scorpio, para los nacidos bajo el signo de Scorpio, aquí está el arcángel Uriel. Y Uriel precisamente está aquí. Está aquí precisamente Uriel. Y nos dice, Scorpio, tienes que comenzar a tener mucho más fe. Tienes que comenzar a impulsarte mucho más. De hecho, cuando uno ve esa carta, dice, wow, hay una situación bien particular con Scorpio, porque a veces pierden la fe. Les está yendo muy bien y de repente sufren un bajonazo de energía. Entonces, lo que nos dice para ti, Scorpio, los ángeles, es tienes que mantener la fe, asesórate en temas económicos y legales, y todo saldrá a pedir de boca. El arcángel Uriel también te dice que a nivel de salud vas a tener problemas un poquito gástricos. En el tema de dinero, sigue impulsando, por lo menos la economía del primer semestre no va a estar tan buena, pero el segundo semestre vas a estar arrollado. Y en el tema sentimental, mucha pasión. Bueno, claro, eso sí es normal en los escorpianos. Ahora vamos con el mensaje para los nacidos bajo el signo de Sagitario. Sagitario, llega el arcángel Rafael a mejorarlo todo, a recuperar todo, a fortalecer todo. Mejora tu salud, mejora lo que tiene que ver con el aspecto económico, digamos, con deudas que te pagan precisamente en 2023 y vas a estar bastante relajado en ese sentido. La salud, que se ha visto un poquito afectada, va a dar claras muestras de mejoría. En el tema de dinero, también recuperación, fortaleza. Recuerda que Rafael es el arcángel que está regido por Júpiter, que es expansión y multiplicación. Así que llega también algo bueno para ese tema. Y en el tema sentimental, bueno, Sagitario, vas a tener a mucha gente ahí alrededor, pero tú vas a intentar estar un poquito más solitario, como que quieres ya evitar tanto ruido, evitar tanto, tantas cosas que de pronto no suman en tu vida. Así que vas a estar con los que tienes que estar. Eso para los nacidos bajo el signo de Sagitario en 2023. Y bueno, vamos ya con los tres últimos signos del Zodíaco. Vamos con el mensaje para los nacidos bajo el signo de Capricornio. Capricornio, vamos a ver cuál es el mensaje. y llega a través del ángel de los viajes. Mira que Capricornio en 2023 se va a mover muchísimo. Hubo situaciones para Capricornio de mucho estancamiento, se sentían ahogados, sentían como que no se podían mover. Y llega el 2023 y los saca de su lugar conocido, los mueve a explorar y les dice conéctense con otros lugares, con otras ciudades. Hay mudanzas, hay cambios de oficina, hay conexión con el medio ambiente, con los espacios llenos de naturaleza que van a reactivar la energía Capricorniana. La energía Capricorniana está relacionada este año con los viajes, los desplazamientos, la energía de Rafael Arcángel también está allí. Y en cuanto a salud, inmejorable la salud, el tema sentimental supremamente bien, supremamente bien en la carta del ángel de los viajes incluso la posibilidad de que lleguen personas del pasado o de otras ciudades o durante un encuentro vacacional encuentres el amor de tu vida es altísima Capricornia. Y en el tema económico por fin Capricornio va a tener ya cómo ahorrar y cómo también sacar adelante sus mejores sueños. Para el signo de Acuario viene la carta de la transformación Acuario. Acuario es uno de esos signos que ha estado golpeado durante los dos últimos años. recordemos que hacia 2020 hubo un cambio y Saturno pasó a Acuario y entonces todo comenzó a volverse muy tenso, muy pesado para los acuarianos. Durante todo el año yo he tenido consultas ya dos años con acuarianos que dicen que no soportan tanta responsabilidad, que no soportan tanta deuda, pero ya el próximo marzo va a cambiar Saturno, se mueve a otro signo y por fin Acuario va a estar libre, va a estar un poco más despierto a su nueva vida, renacimiento para los acuarianos. En temas de salud todo a pedir de boca no se excedan en cuanto a la alimentación, es lo único que puede comenzar como a generarles problemas. en cuanto a temas de dinero bastante bien, incluyendo sociedades, alianzas que pueden digamos generarle mayor fortaleza en sus emprendimientos y en el tema del amor va a sentir el apoyo completo de su pareja. Muy buen año para mis amigos de Acuario en 2023 y para finalizar digamos para ir cerrando ya este primer esa primera parte del programa el mensaje para los nacidos bajo el signo de Piscis. Piscis llega con el arcángel Samuel. Samuel es el ángel del amor puro y elevado. Conectan con lo que más aman, van a lograr un gran sueño los pisianos este 2023, algo que han tenido durante mucho tiempo como una ilusión, como un gran anhelo y Piscis va a lograr tener eso precisamente durante el 2023. En el tema de salud excelente e inajurable condición de salud para mis amigos de Piscis en el tema del dinero estabilidad estabilidad se logra un balance ya entre lo que gastas y lo que ganas pero vas a estar muy feliz Piscis por eso y en el tema del amor apoyo completo y rotundo de parte de tu pareja también un excelente año un año inolvidable para los nacidos bajo el signo de Piscis y bien este es el mensaje que cierra el círculo la rueda zodiacal con los mensajes de los ángeles con las recomendaciones y las predicciones angélicas para todos los signos en el 2023 wow Julián me encantó yo súper atenta soy de Capricornio así que me encantó todo lo que dijiste estuve ahí súper atenta se vienen viajes por lo que vemos ahí bueno y antes de pasar a la ronda de preguntas les quiero compartir un pequeñito spot de Mindalia lo compartimos lo vemos y ya regresamos ahora sí estamos de vuelta fue rapidito y bueno les recuerdo realizan sus consultas para Julián a través del chat y voy a ir arrancando Julián si te parece a ver tenemos acá Fernando López él nos escribe de Twitch no nos dice de qué país es y dice estoy esperando a mi primer hijo debo apoyarme en Jofiel bueno tampoco nos deja el signo bueno para el tema relacionado con hijos normalmente se puede uno apoyar en Jofiel Arcángel pero más en el término de familia cuando se enfocan hijos el ángel que tiene más poder en cuanto al proteger al a la a la mujer gestante y todo el proceso mientras llega a darse a luz es Gabriel Arcángel Gabriel es el ángel de la anunciación es el ángel de la navidad precisamente porque en los libros sagrados es el que anuncia los embarazos y también protege a las madres gestantes hasta que se llega a un buen término entonces Gabriel podría servir más para nuestro amigo en este caso ahí está muchísimas gracias vamos con otra si su nos pregunta ella está desde Argentina y consulta es verdad que el zodíaco se va desplazando y ya no coincide con las fechas del zodíaco clásico que conocemos también agregaron nuevos signos como sabemos cuál es nuestro signo real si se va desplazando en realidad se ha ido desplazando cada año incluso quienes hacemos astrología clásica sabemos que ni siquiera entra exactamente en por ejemplo los rangos de tiempo que usualmente se conocen para cada signo pero sin embargo por eso es recomendable ya el uso de software trae exactamente en qué momento entra el sol en cada uno de los signos que puede ser con unas horas de diferencia incluso algunos días de diferencia respecto a los nuevos signos no hay como tal nuevos signos de hecho hay un signo que se oculta entre escorpio y sagitario llamado ofiuco el serpentario que siempre ha estado allí lo que pasa es que nosotros dependiendo de cada sistema astrológico elegimos un orden de 12 o un orden de 13 pero hay muchos tipos de astrología de hecho no hay uno solo o dos entonces hay por ejemplo sistemas de astrología donde se contempla o se les da mucha fuerza por ejemplo a planetas o planetoides que nosotros en occidente no lo haríamos como por ejemplo Quirón como por ejemplo el establecimiento del nodo norte el nodo sur para determinar cuál es la corrección de nuestro destino pero el tikún pero eso depende del sistema entonces dependiendo de cada sistema tú eliges cuál es más afín contigo y clave clave para nuestra amiga Sisu la interpretación porque es que hay personas que saben muchísimo de astronomía son excelentes astrónomos se saben todas las estrellitas todas las constelaciones pero no son muy buenos a la hora de interpretar esos signos entonces debe haber un buen equilibrio entre una persona que sepa astrología que sepa la parte astronómica pero también que tenga la evidencia que tenga la sensibilidad para poder interpretar adecuadamente esas señales ahí está muchísimas gracias Julián voy con otra Shelley Marisela nos consulta dice ¿qué tal el ascendente? ¿es nuestra guía astrológica? bueno esos temas tienen más que ver con astrología y recuerden que estamos haciendo un especial de predicciones sobre antes eso se los digo para que no nos desenfoquemos mucho del programa aunque la astrología a mí me encanta soy astrólogo desde hace 25 años en realidad Shelley el tema del ascendente es un tema relacionado con nuestra personalidad hacia el exterior o sea cómo te ven o te perciben los demás por eso es importante digamos si tú Shelley Marisela eres de signo vamos a poner Aris pero de repente tu ascendente es Pisces las personas no te van a percibir como Ariana sino como Pisciana van a ver unas características que de repente tú también digas uy pero ¿por qué me ven así si yo no soy como tan sensible sino que soy más bien aguerrida como Aries y resulta que los demás te ven es por tu casa uno o tu ascendente lo mismo también tiene mucho mucha importancia inicial en una carta astral la luna porque marca la manera como tú expresas tus sentimientos a los demás pero bueno como les decía encendrémonos un poco las preguntas de repente en nuestro tema de hoy que es el de ángeles angiología y claro evidentemente en cada una de las cartas de ángeles que ustedes vieron habían aspectos astrológicos que también manejo pero bueno esa espero que te haya servido esa respuesta perfecto Cleo Cuello no nos deja desde youtube dice estoy en república dominicana que me dicen los ángeles para mí soy de Tauro con respecto a la salud nos consulta bueno para Tauro respecto a la salud yo les decía que está marcando la carta de dios en general y que marca un aspecto que podría ser necesario para tener en cuenta y es toda la parte de los de su órgano regente o sea todo lo que tiene que ver con vías respiratorias recuerden que cada uno de los signos del zodíaco tienen un órgano regente o están asociados con un órgano eso no significa que sea el órgano más fuerte significa por el contrario que es el más vulnerable a enfermedades a debilidad y todo eso nosotros evidentemente no lo vamos a a explicar desde la perspectiva médica porque yo no soy médico y cada especialista tiene que ser el que ponga orden en ese tema pero desde la astrología clásica Tauro está regente o tiene como regente todo lo que tiene que ver con la garganta y cuello así que para Tauro en general hay que estar muy pendiente de cuidar vidas respiratorias y todo lo que tenga que ver con situaciones anómalas en esta región inmediatamente como yo siempre lo recomiendo ante cualquier síntoma consultar al especialista en medicina excelente a cuidarse entonces Lorena Jara de YouTube nos dice hola Julián ¿cómo estás? ¿cómo puedo reconocer la energía de mi casa? la siento estancada y no sé qué ángel me acompaña bueno para Lorena cuando en general para las personas que están conectadas y quieren limpiar su casa de energías pesadas porque hay personas que llegan y que generan una situación de descarga energética cuando una persona dice mi casa está pesada o está cargada en realidad se refiere técnicamente a una descarga ¿ve? no es que se cargó negativamente sino que se descargó la energía se bajó la energía incluso eso también en Feng Shui se reconoce muy bien un lugar que está descargado porque no sube la temperatura mantiene una temperatura muy baja el ángel que ayuda para este tipo de temas que incluso yo siempre en los programas de Feng Shui recomiendo colocar una estatua o una imagen de ese arcángel que es el arcángel Miguel Miguel es el ángel que ayuda contra las amenazas que limpia contra las amenazas protege contra cualquier tipo de mal y carga la energía en positivo porque le genera una defensa natural recuerda también que en Feng Shui la parte sur es la parte de protección del hogar entonces con una brújula determina en qué muro está o en qué parte está tu zona sur en tu casa o apartamento o piso y ahí ubicar la imagen más fuerte una imagen de poder o una imagen de protección en tu casa ahí está voy con otra que dice que dicen los ángeles para los acuarianos solteros muchas gracias Julián que dicen los ángeles para los acuarianos solteros y esa pregunta está bastante picara bastante picante acuario tiene este año la transformación y la transformación implica que van a quitarse ese piano que tienen sobre las espaldas desde hace años hace dos años los acuarios está pasando o tiene a Saturno nuestro amigo Saturno que todos los astrólogos apenas escuchan Saturno ya como que se van quitando de allí porque genera una presión genera una cierta restricción y no es para nada negativo pero a quien le gusta la sensación de limitarse o de estar restringido para los acuarianos llega transformación completa y total en todo sentido pero en el tema sentimental van a sentir el apoyo de sus parejas van a vivir un amor que no solamente va a ser un amor para salir para pasar el rato sino que van a poder ver como alguien llega a sus vidas y les brinda generosamente una mano para también apoyarles en sus sueños así que va a ser bastante bueno este año para acuario en el tema sentimental y sigo seguimos que la verdad que hay muchas consultas para vos Julián nos escribe Montserrat y es de Capricornio y dice en el 2023 quiero impulsar mi emprendimiento pero siento que me termino boicoteando será un buen año para mí bueno Montserrat Capricornio tiene el ángel de los viajes como lo habíamos dicho y ella dice quiero tener mi emprendimiento resulta que Capricornio por naturaleza tiene como regente a Saturno y el ángel de los viajes lo que hace es sacar a los capricornianos llevarlos a nuevas instancias a nuevos lugares a conocer nueva gente incluso eso ayuda al ser más social ayuda a que tu emprendimiento salga adelante en el tema económico este va a ser también un muy buen año para Capricornio y sobre todo porque digamos que por primera vez en muchos años Capricornio va a sentir que no hay ningún faltante cuando Capricornio estuvo bien económicamente el tema de la salud estaba por los suelos o el tema sentimental cuando tenía un poquito ya de aire en el tema de salud entonces el tema sentimental estaba por el suelo mientras que el trabajo estaba bien o sea nunca llegó a tener un equilibrio como va a tenerlo en este 2023 que es como que todo está en orden y todo puede estar bien entonces para tu emprendimiento va a ser inmejorable sobre todo sobre todo en meses como el de marzo junio y el mes de septiembre buenísimo para los emprendimientos Capricornianos ahí va qué buen mensaje para ella Leticia desde YouTube nos dice que es de Pisces y que este año se ha sentido muy estancada Leticia bueno Leticia eres de Pisces el ángel Samuel llega para ti en 2023 digamos que a Pisces no le ha ido mal pero se ha tenido muchos cambios sobre todo de lugares Pisces en este momento bueno y desde así ya un tiempo casi que casi que dos años también va a completar tiene la energía de Neptuno que es el planeta de las mudanzas de los cambios sobre sí pero también tiene una energía muy positiva como es o ha tenido la energía positiva de Júpiter en algunos momentos entonces en realidad Pisces es un signo al que no le ha ido mal del todo pero es demasiado sensible Pisces el 2023 para ti va a ser un año en donde vas a lograr un gran sueño vas a conectar con un gran sueño y es posiblemente el punto de partida para que vuelvas a creer en ti vuelve a creer en ti vuelve a creer que eres afortunada deja de lado unos pensamientos que dicen que eres de malas porque eso no es verdad en realidad no hay ningún signo que tenga algo negativo a veces hay tránsitos que generan un poco más de conflicto y como Pisces es tan sensible tan susceptible estos no han sido años fáciles prenden el televisor encienden las noticias y ya ven un caudal de de dramas eso no sirve a la energía pisciana la energía pisciana debe conservarse optimista o por lo menos y eso sí te lo recomiendo tanto a ti como a Scorpio evitar imágenes o historias que nadie dice que no sean verdad pero evitar exceso de información porque te cargas negativamente y bajas tu frecuencia gracias Julián la verdad que está haciendo un directo súper interesante tengo una pregunta y dice ¿cómo se llama el ángel que llega el 21 de diciembre? él siempre cumple con todos nuestros deseos y lo compruebo cada año pero no sé bien cómo se llama el ángel el ángel que llega el 21 de diciembre es Gabriel el ángel de la navidad Gabriel tiene varias fiestas durante todo el año y les voy a contar algunas por ejemplo el 21 de marzo 21 de febrero marzo sí tercer mes el 21 de marzo se cumple una fiesta celta relacionada con la llegada de de la vida nueve meses antes según la tradición bíblica de el nacimiento del maestro Jesús entonces la primera gran fiesta de Gabriel el arcángel se da en el momento en el que se comienza a dar el solsticio el equinoccio de primavera ahí está el 21 de marzo entonces el equinoccio de primavera ¿por qué? porque pasa ese crudo invierno la muerte y llega el momento en que la Gabriel Arcángel dice viene en nueve meses una luz la vida el sol el 7 de diciembre pasado que en muchos países se da la fiesta de la Candelaria la fiesta de la Inmaculada Concepción de María también es una forma de rendir digamos tributo o de reconocer al Arcángel Gabriel diciéndole a la Virgen María que ella iba a ser madre siendo virgen por eso se llama la fiesta de la Inmaculada Concepción concibe siendo inmaculada ahí también tenemos una referencia un guiñito a Gabriel Arcángel y cuando llega la Navidad y llega el niño Jesús el día en donde hay un solsticio de verano en el hemisferio norte perdón en el hemisferio sur y el sol perdón veamos esta es en julio en julio precisamente está el solsticio de verano en el hemisferio norte y de invierno en el hemisferio sur el 21 de diciembre es la fiesta de solsticio en el hemisferio sur de ahí que en Perú por ejemplo haya una fiesta del Inti Reimi se daba la fiesta del dios Apolo todo lo relacionado con el sol con la luz y quién es el protector Gabriel Arcángel Gabriel es el arcángel que protegió a ese niño hasta que nació y por eso es que celebramos también la navidad así que hay muchas referencias durante el año de Gabriel Arcángel ahí está lo tenemos como decías todo el año y vamos con la última Shelley Marisela nos consulta en realidad nos dice tengo una persona de cáncer que nunca se ha podido casar ¿qué puede estar influyendo? bueno ella tiene una persona de cáncer el arcángel Sarkiel está marcando para 2023 a los cancerianos ojalá pueda dejar esa persona que nos refiere Shirley Marisela tanta cosa que trae porque cuando alguien quiere algo nuevo tiene que asegurarse de dejar atrás para cáncer viene precisamente esa fuerza viene precisamente esa protección del arcángel Sarkiel que es quien ayuda a cerrar ciclos a cortar con el pasado entonces creo que Shirley va a tener una buena noticia porque por fin su amigo o la persona a la que se refiere va a poder dejar atrás tantas cosas y de pronto enfocarse mucho más en su presente y en su futuro ojalá que eso también sea una buena noticia para Shirley ojalá que así sea y bueno ahí con la última pregunta vamos terminando el directo como te comentaba hace un ratito pasa muy rápido a mí se me pasó volando el tiempo te agradezco Julián estar acá una vez más ya sos amigo de la casa siempre es un placer tenerte te doy un minutito para que te despidas de todos bueno para todas las personas que están allí conectadas a través de este directo gracias 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 Mindalia por siempre tenerme en cuenta para estas invitaciones para el especial de predicciones 2023 tengan en cuenta que todos siempre tenemos un ángel tenemos siempre alguien que nos ayuda nos protege nos guía y ese ser no solamente es invisible sino también puede haber un ángel en cada vecino en cada amigo en cada familiar en cada pareja y también podemos ser ángeles para los demás los invito a que en estas fiestas conecten con su familia y conecten también con los seres queridos y con sus sueños queridos para que puedan renacer así como el 24 celebramos el nacimiento del niño Jesús del maestro Jesús también porque no sea una excusa perfecta para que celebremos el nacimiento de nuestra nueva vida y de nuestros mejores sueños feliz navidad para todos feliz año 2023 y muchas bendiciones para todos ustedes muchas gracias Julián y hago bueno extensivo este agradecimiento que nos hacía él les agradezco a todos por estar del otro lado de la pantalla por participar por dejar sus comentarios y sus consultas hoy ha estado participando gente de todos lados del mundo puedo mencionar Argentina Colombia Uruguay tuvimos por ahí alguna y bueno solamente menciono esas pero me han quedado un montón de países en el tintero y les quiero recordar antes de despedirnos que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro si querés colaborar con nosotros lo puedes dejar un me gusta en nuestro contenido compartirlo o dejar un comentario de energía positiva aquí debajo también puedes suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web que es www.mindaliatelevisión.com de esta forma haces que esta valiosa información llegue a más personas de todo el mundo y que se fomenten charlas como las que tuvimos hoy de la mano de Julián ahora sí yo me despido los despido a todos quédense para seguir disfrutando de este especial de la mano de Mindalia hasta la próxima conexión amigos ¡Gracias!